Arbómeda, bien plantada Arbómeda, bien plantada Siempre parezca, árboleda Siempre parezca, árboleda La mujer de buen marido Siempre parezca, árboleda Fuente de esa mar Ella me dice, yo te quiero Y el querer llevó Solo el agua del río Nalon Que van a San Este Y van detrás Ella me dice, yo te quiero No te quiero No te quiero